¡Largaron el premio El Chapita! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado de la pista el número 3, estira ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación viene corriendo por el lado de la pista el 2, viene cerrando la marcha abierta la número 4. Las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 1700 metros, viene haciendo como puntero por el lado de la pista el 3 que enseña el camino. En su busca viene ganando terreno en la segunda ubicación la competidora número 1. En la tercera ubicación el pescueza este viene corriendo el 4, viene cerrando la marcha por dentro la competidora número 2. Enfrenta a las competidoras la señal indicatoria de los 1400 metros, lo viene haciendo como puntera por el lado interior de la pista el 3 en 6 el camino. Casi cuerpo escaso de ventaja sobre el número 1 en la tercera ubicación viene corriendo el 4. Viene cerrando la marcha por dentro el 2, las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 1100 metros. No hay variante, lo viene haciendo por dentro el 3, pequeña ventaja sobre el número 1. Le va a prestar lucha a la puntera en la tercera ubicación el 4, continúa cerrando la marcha el 2. El mitad de Coder busca ya la señal indicatoria de los 1000 metros, lo viene haciendo con lucha en la delantera. Por el centro de la pista viene dominando el 1, pequeña ventaja sobre el 3 que se resiste por dentro. La tercera ubicación viene corriendo abierta a la competidora número 4, más atrás viene cerrando la marcha y ganando terreno ahora la competidora número 2. Enfrenta ya la competidora la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la delantera. Por dentro el número 1, pequeña ventaja sobre el 4 y el 2 que van resueltamente y busca la vanguardia. Viene cerrando la marcha la número 3, las competidoras descuentan los últimos 400 metros para el disco. Y vuelve a dominar la carrera por dentro el 1, pequeña ventaja sobre la competidora número 2 que va resueltamente y busca la vanguardia. Tercero viene corriendo el 4, viene cerrando la marcha el 3, descuentan ya los últimos 220 metros de carrera. Se va afianzando la vanguardia, el 1 va estirando ventaja sobre el 2, tercero, el 4, cierra la marcha el 3. Descuentan los últimos 100 metros para el disco, corre fácil la vanguardia número 1, pocos metros para el disco. Se pone el 1 con claras ventajas y cruzaron el disco.